Bitácora número 73 Estoy observando el puente de fuego y de agua Pero no veo movimiento Parece que hace mucho tiempo La gente lo desocupó Ok, no importa Pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nunca me había acercado tanto a este puente y... Estoy viendo que hay un... ¿Qué es eso de allá? No puede ser, un ala gigante Un... Una boca gigante, algo con cuernos Eso de ahí es un... Es un dragón No puede ser ese areteo Lo que viene ahí es... Otro dragón y viene directito hacia mí ¡Vámonos, desprisa, vámonos! ¡Nos descubrieron los humanos! ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Habló ese dragón que venía... ¿Volando? ¿O fue mi impresión? Estoy volviéndome loco, lo mejor es un sueño Y si me tiró... No, 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 no A lo mejor no es un sueño Y si me mato, pero espera ¿Estaba hablando ese dragón? Acabo de conocer los dragones Y tengo... Espera un segundo Se me descargó el celular O sea, no puedo grabar Ni puedo... Bueno, no importa ¡Alejate, humano! ¿Cómo que alejate, humano? ¡Hola! ¡Buenas! Con permiso Con perm... ¡Ay, ay, ay! No puedo subir, está bien difícil ¿Quién te crees tú para seguir subiendo en esta montaña? ¿No ves que Dasha está enferma? ¿Quién? ¿Dasha? No sé de quién me estás hablando Pero yo creo que mejor me voy para mi casa Por aquí me... ¿No es prisiona? Dasha significa colmillo de fuego Y no tenemos miedo en utilizar fuego contra humanos sucios como tú ¿Sucio? ¿Sucio estará su madre? ¡Yo estoy limpio! Yo creía que ya se habían extinguido No, no, no Acá estamos, bebito Y bailando ¿Y si va a bailar? Pues claro ¿Pero qué es una burbeza? Estoy animado Qué mal que no pueda tomarte una foto La subiría en Instagram ¡Uy! Si no es un celular Suelta eso ¡Madre mía! Cómo mueves el cuello, ¿ven? Eso se puede hacer un buen baile Bueno Creo que los voy a dejar de molestar No le contaré a nadie que hay dragones aquí Porque nadie te va a creer Sí, igual ni siquiera contaré ¡Chao! ¡Cuídate! ¡Oh, peroú! Un segundo ¿Podemos hablar un poco? Podemos... Esto, te puedo presentar a un amigo dragón que tengo Que le gustan mucho los humanos ¿Qué? ¿Y cómo sabes que le gustan mucho? Porque la anterior vez se come uno Entonces, a lo mejor saben rico O sea, me estás invitando a que me coman No, te estoy invitando a que te... Bueno, sí ¡Muchas gracias! Esas invitaciones en mi pueblo son extrañas Yo creo que me voy Muchas gracias, no quiero ser comido hoy por un dragón que habla No, pero no puedo dejar que me vayas Ahora que no seas listo, tengo que silenciarte ¿Silenciarme? O sea, que me vas a matar, chicos ¡Me van a matar! ¡Ahora sí! No, el mundo deje un like porque me voy a morir ¡No puedes hablar! ¡No puedes decir nada! ¡Para, fomento! A ver, a ver, a ver, escúchame, escúchame, escúchame Me voy a hacer en la punta de aquí Aunque puedas matarme solo rompiendo una hoja No saltes No voy a saltar, sería una buena opción Oye, dragón Si saltas, iré detrás tuyo también ¡Tépalo! ¿Qué? Pero Pero Tengo alas Por más que es el tifo volar ¡Es una dragona preciosa! Estas hermosas, asimiladas Estas boquitas como las... ¡Madre mía! ¡Hola! ¡No puedo! Oye, ten cuidado con empujarme A lo mejor llego y me caigo Aunque eso sería una salvación, ¿no? Eso sería salvarme ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué estás haciendo? ¡Estás loco! Me dolió Ay, 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 ay Los estoy cuidando, esos dragones No voy a dejar que te interfieras en su especie Y que terminen de exterminarlos a todos Lo que debería de intervinarse son los humanos Pero, ¿por qué me estás diciendo todo eso? Si te estoy diciendo que no le voy a contar a nadie Ok Perfecto, muchas gracias Ay, esa dragona estaba muy bonita Pero hice muchas cosas que nunca creí que iba a hacer Me tiré desde allá arriba Ay, ahora, ¿qué hago? ¿Le cuento a la gente o no le cuento? Yo creo que no le voy a contar Me voy a guardar este secreto a la tumba Y ustedes también Prométanme que no le van a contar ¿Qué? Prométanme que no le van a contar a nadie que vieron un dragón ¿Está bien? Pero tiene que prometérmelo Miren, ¿saben qué? Para que me lo prometan de verdad Todo el mundo comete la palabra dragón Ahí abajo en los comentarios Perfecto Ahora sí Ya estamos comprometidos No le vamos a contar a nadie Todo el mundo va a dejar un like Estoy muy feliz Ay Mis investigaciones casi siempre salen mal Pero esta vez salió muy bien Y mira todo lo que hay Hay una montaña llena de lava Y escucho como... ¿Un maleteo? Pero... ¿Pero qué te pasa? Oye, cuidado con el puente Lo destruyes Te estoy diciendo que ya no queremos... Tus puentes son horribles Podrían haber creado algo tan horroroso como una trampa para... ¿Dragón? ¿Trapa para...? ¡Tripa una jaula! ¿Pero qué estás diciendo? Vuelvete normal, vuelvete humana No quiero Bueno, entonces me das permiso para pasar Necesito ir a mi casa No quiero Ya te voy a dejar pasar ¡Pasa por encima de mi cadáver! ¿Pero en serio no vas a decir nada? ¿Qué quieres que te diga? Estoy pasando Solo quiero ir a mi casa ¿Y dónde queda tu casa? Bueno, para allá Mira, si quieres te la enseño Ven, sígueme ¡Mi casa! Es lo que se llama un ranchito humilde Oye, pero no pasará nada Si tus amigos me ven ¿Verdad? Pues por si algo eres una chica normal Con cuernos y alas Creo que no se va a notar No te preocupes Ahí está Mejor ven por aquí Tenemos que pasar esta parte bien agresiva Que está un poco estallada y perjudicada por ese volcán ¡Ay, pero es fácil! Sí, sí, pasamos por aquí nada más Y hay que nadar un poco Así se llega a mi casa ¡Es fácil! ¡Fácilísimo! Ahora pasamos por las lianas Oye, ¿ustedes tienen buen gusto por el fuego? Sí Ahí voy Espera Hago un poquito de parkour Y listo Y soy Puff El niño que... ¿Y dónde vives? Aquí mismo ¿En qué montaña vives? ¿En la montaña? Sí, en una cueva Dentro de una montaña ¿Cueva o montaña? No, 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 no Nosotros los humanos, perdón Vivimos en estas casas Esta es mi casita No, ni me habían contado que los humanos vivían en cuevas y hacían uga uga ¿Qué? Pero eso fue así mucho Los humanos ya no decimos uga 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 Decimos... ¿No? Páganos ¿Qué es páganos? ¿Cómo te lo digo? A ver, mira Yo sé que les gustan mucho a ustedes los pescados Entonces, si yo tengo aquí un pescado Y yo te... ¡Oye! Te estoy explicando ¿Por qué te lo comiste? Me gustó, gracias Bueno, de nada Mira Y si tú quieres otro pescado Pues te tengo un trabajo para hacer ¡No, no, 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 no Te quiero enseñar una cosa Mira Quiero que vayas y mates a esa vaca Y te daré pescado No quiero ¿Qué? Pero, pero, ¿qué? Te estoy enseñando que es el intercambio No, 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 mira ¿Sabes qué? Yo creo que hasta aquí llegamos Ya te prometí que yo no le iba a contar a nadie No Lo agarraré a ese... Esa vaca Esa vaca No, espera, no la mates Tampoco es necesario que la mates Porque hay un dragón ahí arriba La voy a quemar ¿Esa de ayuntos a tus novios? ¡A ver! ¡Eh! Esa de allá No lo quemé Allá hay un dragón que intenta camuflarse Y está verde ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¿Nuestro es novio? ¡Flamiro, hola! No No, no, es... Es el amorito del pueblo ¡Hola, Flamiro! Ok, pues ¿sabes qué? Ya me voy Cuídate Tu vida de dragón y todo eso Ya me voy Ay, chicos, qué extraño El día de hoy sí que me ha traído problemas Una chica dragona Que yo ni sabía que... Traje carne ¿No traje la vaca? Sí Ay, Dios mío, estás loca Yo no quería matar a la vaca Mira, ¿sabes qué? Yo no tengo ningún problema Ay, pescado No soy... Pescado... Todo el pescado que quieras Mira, te doy todo el stack que tengo ¿Ok? Cuídate Sé libre Y comparte ese pescado Con tu gente y dragona Según mi especie Cuando te regalan un pescado Contando amor Significa que... ¿Qué? Otra persona te quiere Y... Y... Bueno, los dragones viven muchos años Como miles y miles de años Entonces... Eh... Te debo la vida Y debo... Pero... Fernando, ¿qué favor? Yo no he hecho nada Solo te di un par de pescados Para que te los comieras ¿Eso sabes para cuánto me da esto? No sé Te di un stack ¿Sabes qué? ¿Qué? Me quedaría a vivir aquí contigo ¿Qué? Vivir aquí conmigo... No, 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 no Espera, espera, espera Espera, espera, espera ¿Qué le voy a decir a la gente? ¿Que tengo a... Una dragona viviendo conmigo? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Espera, espera, espera La gente no puede ver esto Lo siento mucho A ver si me puedo ir a volar Y puedo traer más pescado No, muchas gracias No, no, que podría poner Una empresa de pescado Y hacerme millonar No, 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 no Escúchame Te voy, estoy hablando serio ¿Por qué te pones triste? Porque me abandonas ¿Cómo que te abandonas? Como mi padre ¿Cómo te... Como mi madre Eso es... Me estás controlando, ¿verdad? Porque... No, somos dragones renegados Ay, tienes cola, o sea... ¡Batalla! Y... Y... Y a Flamingo No le quiere nadie ¿Qué? Yo... Bueno, puedo ser tu amigo Y puedes venir de vez en cuando Pero... En serio lo siento mucho Estás hermosa Y tienes unos ojazos Y unos cuernos bastante extraños Y alitas que... Bueno, hasta bonitas son Y mira ese vestido Rodobón Moradito Con... ¿Son estrellitas? Sí, es brinjibri No está nada mal Te ves bastante... Oye, oye, oye... ¿Dónde me puedo quedar a vivir? Ah, claro que sí Soy lo suficientemente bonita Como para quedarme a vivir aquí Bueno... Lo tomaré como un sí No sé si así se diría, pero... ¿Qué estás haciendo? ¿Estás tomando ese sofá como tu cama? Pero... Ok ¿Vas a dormir ya? Buenas noches Por cierto, los humanos Antes de dormir Nos damos un besito en la frente así Para descansar bien ¿Qué fue esto? Es un beso de las buenas noches ¡Descansa! Nunca nadie me había dado la buena noche ¡Qué mal! Ok ¡Chao! ¡Chao! Voy a dormir en mi habitación, ok Es como mi cueva Adiós Disculpa, pero es mi habitación ¿Puedes salir, por favor? Voy a dormir Eh, pero es que Encontré algo muy cómodo abajo Y creo que es buena idea Para que me quede aquí Y no, no te parece mal Algo cómodo que encontraste abajo Una almohada Ah Bueno, pues Yo junto con eso Acá Y quito esto Fer Ok Voy a Acostarme, está bien Chicos Esto está demasiado extraño Ahora tengo una amiga dragona Que está viviendo conmigo Y No sé qué hacer No puedo hablar tan duro Porque la despierto Pero si ustedes quieren ver Más episodios De esta serie De la dragona Dejen un like Y comentenme En qué ideas Y qué videos puedo hacer Con la dragona dormilona Por cierto Bueno Ahora sí Ya voy a dormir Buenas noches De pronto están viendo esto Mientras comen Más rico Ya me voy a dormir Antes de que se dé cuenta Que fui yo Más 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 Gracias por ver el video.